¿Eras estudiante de la Universidad Centroamericana que fue cerrada y confiscada en Nicaragua? Quédate en este video donde te contamos cómo puedes continuar tus estudios. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y Rafael Landívar de Guatemala abrieron un programa que beneficiará a los universitarios de la UCA de Managua para continuar sus estudios. Inicialmente se comunicaron con nosotros un poco más de 4,000 estudiantes de la extinta UCA. Nos fuimos concentrando en los grupos a partir del tercer año de carrera porque nos parecía como más necesario trabajar con ellos. Ahora hay un conjunto de 2,300 alumnos y se está trabajando todo el tema de las convalidaciones. La continuación de estudios en estas dos universidades jesuitas se iniciará en el año lectivo 2024, en modalidad presencial o virtual. La oferta académica virtual está disponible para 8 de las 15 carreras que ofrecía la UCA y solamente para estudiantes de tercer año en adelante. ¿Cuáles son las carreras de la UCA disponibles en las universidades jesuitas de Centroamérica? En la Universidad Rafael Landívar pueden postular estudiantes de cuarto año en adelante de las carreras Ingeniería Civil, Industrial e Informática y Sistemas y los estudiantes de Marketing de tercer año en adelante. En la UCA de El Salvador pueden postular los estudiantes de tercer año de Administración de Empresas, Comunicación Social, Contaduría Pública e Idioma Inglés, también los de la Maestría en Dirección de Empresas. En modalidad presencial, la oferta académica en ambas universidades se amplía a los estudiantes de cualquier curso y carreras. Sin embargo, quienes estaban por terminar su carrera deberán estudiar un año extra. La ley aquí prácticamente exige que si alguien cambia de universidad, en la nueva universidad para graduarse, tiene que hacer al menos un año de carrera. Los que les falta un año no tendrían ningún problema, pero los que les faltan medio año, los que les falta la tesis o los que incluso tenían ya la tesis terminada y entregada y solo les faltaba recoger el título, para ellos hay una dificultad muy grande en la legislación tanto de El Salvador como de Guatemala. ¿Cuáles son los costos para continuar los estudios en estas universidades jesuitas de Centroamérica? La UCA de El Salvador fijó un monto de $750 dólares por semestre para todos los estudiantes en modalidad virtual, presencial o semipresencial. Ese precio incluye la matrícula y cinco mensualidades. La Universidad Rafael Andívar no estableció un costo fijo, porque varía por carrera y año. ¿Qué pueden hacer los estudiantes de la UCA que tenían becas? La compañía de Jesús informó que trabaja en un fondo solidario para continuar con las becas que tenían los estudiantes en Nicaragua. También hemos tenido una campaña de recolección de dinero en el tema de la UCA. Hay una cantidad, no demasiado grande, pero una cantidad, bueno, para empezar, yo creo que es suficiente. Habría que seguir con la campaña y tratando de motivarla fuertemente para conseguir aportación económica, para dar becas que impliquen el costo universitario y que impliquen también lo suficiente para sobrevivir en tierra extraña. El proceso de admisión para los estudiantes de la UCA de Nicaragua inició el 26 de octubre de 2023. Los estudiantes deben decidir a qué universidad van a postular y enviar sus documentos. La Universidad Rafael Andívar informará las admisiones entre el 26 de octubre y el 5 de diciembre de 2023, y entre el 4 y 3 de enero de 2024. En la UCA de El Salvador, el dictamen de admisión será el 19 de enero de 2024, a más tardar. Las clases en la Universidad Rafael Andívar iniciarán el 15 de enero de 2024, y en la UCA de El Salvador será el 6 de marzo de 2024. Te invitamos a conocer todos los detalles para este proceso en Confidencial.digital, en el artículo ¿Qué necesitan los alumnos de la UCA para seguir sus estudios en otras universidades jesuitas?, que también puedes encontrar en el enlace de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!